Juliana Álvarez nos trae hoy un goulash húngaro, en donde la cocción juega un papel importantísimo. Vámonos con los ingredientes. 8 kilos de morrillo, 2 tarros de crema agria, 1000 gramos de puré de tomate sin semillas y sin piel, 4 cebollas de huevo picadas en julianas, 2 tazas de vino tinto, páprica, orégano seco, ajo al gusto, cilantro al gusto y maicena para espesar. Aquí solamente tengo la cebolla y el aceite, estoy agregando orégano. Voy a agregar la crema agria y las pastas de tomate. Esta es la páprica. Esto originalmente no lleva cilantro al final, yo le echo el toquecito de cilantro porque me parece que le da un sabor muy rico. Voy a agregarle otro poquito de páprica. La maicena se puede agregar desde antes, pero el problema es que nosotros no vamos a saber cómo va a quedar de espesa. Entonces, como acá está hirviendo, yo le voy a agregar el agua con la maicena y vamos mezclando. Y como ya está hirviendo, ahí mismo empieza a espesar. Me gusta mucho agregarle un toquecito de salsa negra. Y se le agrega el cilantro. Siempre el cilantro al final. Este plato es ideal para la familia y para reuniones especiales. Nos vemos con muchas más recetas en patriciabeles.com ¡Suscríbete al canal!